Con saldo blanco, en menos de seis horas, Quintana Roo se recuperó del paso del huracán Beryl, que en categoría 2, con vientos de hasta 175 kilómetros por hora y rachas de hasta 225, derribó postes de energía eléctrica, árboles y algunas estructuras. Habitantes dicen estar acostumbrados y no sorprendidos. No fue lo esperado, porque según se suponía que era categoría 3, no sé qué, entonces, pues, no era lo que estábamos esperando, pero qué bueno que no fue también tanto así como esperábamos, porque no hizo tanto daño y eso es muy bueno, la verdad. Estuvo fuerte y, pues, ahorita queremos ir a ver dónde está nuestro trabajo y no se puede, en estos momentos están viviendo en Guadalajara, estamos en espera para ver cómo está nuestro trabajo, pero sí estuvo muy feo en la Comal Puebla, ahí nos resguardamos. Nos vivimos tranquilos porque fuimos obedientes, salimos a tiempo y, pues, no pasó a mayores, hasta aquí estuvimos resguardados, pero nosotros somos de puntal en Quintana Roo. Al mediodía y después de recorridos por la zona de impacto de Beryl, Mara Lezama, gobernadora del Estado y presidente del Comité de Protección Civil, ordenó se restablecieran las actividades como los turnos laborales y más inmediato para el sector hotelero de las ciudades de Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Isla Mujeres, Cozumel y Puerto Morelos. Dos horas más tarde, ya la actividad económica empezó a activarse, por lo que se retiró la ley seca y empezó la operación del transporte público y foráneo. Vamos a mandar mensaje al grupo que ya podemos ir a la hogar. El huracán Beryl, con olas de hasta 7 metros de altura, fue de gran experiencia para turistas que no pudieron retornar a sus casas. Sí, pero ya los próximos días ya nos vamos a cancelar. Mientras, la población en las zonas afectadas ayudaban en la limpieza de sus calles, recogiendo lo que tiró a su paso Beryl. Más de mil elementos federales como la Guardia Nacional, Ejército, Marina, CFE, Policía Estatal y Municipal lograron, junto con la población civil, que en menos de seis horas Quintana Roo esté de pie y con ello dar el ejemplo de la cultura que se tiene con los huracanes. Para Imagen, Fátima Vázquez. De eso se trata la protección civil, más vale prevenir que lamentar.